el otro es rey estamos un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con un nuevo capítulo online bien lo dicho el último vídeo que subí después de 2013 en el cual ella decía que el día 27 de enero de 2015 de konami han decidido cerrar los seguidores cancelar bloquear el acceso de los servidores en PES 2013, Lugamaster online, los servidores online de PES 2013 desaparecerán ya no se podrá jugar online en PS3 a PES 2013 en PC sí que se podrá jugar utilizando unos servidores propios siempre se ha podido igual que aún podemos jugar a PES 6 por eso estoy utilizando una serie de servidores propios y tal conexión a conexión o sea conectándote tú directamente con el otro usuario así que se podría llegar a entablar una conexión y jugar online a menos con PES 6 que es un juego que aún la comunidad de PES de PC de computadores le ha venido dando soporte en estos últimos años cosa que Konami no, ojito al rival, Tubolin, 552 de valoración, Valdés, David Luiz, Piqué, Sergio Ramos, Thiago Silva, Nani, Robben, Neto, Pirlo, Bidic y Adriano, los míos los de siempre ya lo sabéis ¿no? Comandado por el señor Kun 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 de mi vida y mi corazón, ahí lo estás viendo con la equipación del Celtic, Celtic que lamentablemente en PES 2015 no lo tenemos, bien, te dirás, Rey, ¿por qué estás subiendo vídeos de PES 13? Si está, si el juego más nuevo es PES 15, porque nos van a cerrar online, señores, nos van a cerrar online, nos queda un poquito más de un mes, unos, a ver, estamos a 10 de diciembre, nos quedarán unos 47 días, más o menos, sí, 47 días para que nos cierren, unos 45 días más o menos para que nos cierren el juego, mi idea es llegar al episodio, ¿qué te voy a decir? Al episodio número 100 estaría bien finalizar la serie por ahí, repito, el día que tenga libre, el día que pueda, porque no voy a decirte, no voy a decir a alguien, vamos a jugar y después ese día no poder, a lo mejor no quiero hacer eso, ya sabéis que yo no soy de eso, yo soy de, prefiero asegurarme el poder jugar ese día y luego ya, cuando yo esté en mi casa, esa tarde o esa noche, lo que sea, ya ponerme a jugar, ¿no? Con quien sea que esté para jugar, ya sea en Skype, ya sea en cualquier de los sistemas que quieras utilizar para comunicarte conmigo. Bueno, se lo comentaré a Rubén, a Seris, que lo apoyo a Wands, a más gente, para ver si nos podemos juntar unos cuantos y realizar, no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Un dos contra dos mismo? O un partido así, un partido de despedida, no estaría mal, unas risas, no sé, intercambio de anécdotas y demás de PES 2013 para utilizarlo, ya digo, a modo de despedida de este juego, porque es un juego que nos ha dado mucho a todos y lo ideal sería que le diésemos la despedida a Cor de, ojito, que me va a jugar de delantero. Es que me río, me río. Entre estar en la mierda con la gripe, con el resfriado y con toda la mierda que conlleva esto y perdón por el vocabulario como siempre, pero es la verdad, ¿no? Y trabajo, algo de trabajo, pero apenas hay tiempo. PES 2015, siguen las ideas como tal. Sigo editando PES 2015 para empezar esa Liga Master, que la gente no se confunda, que no suba vídeos, no significa que no esté editando. Tengo editada completamente, menos los equipos, la Liga Inglesa, la primera y la segunda, nombres y nombres de entrenadores y nombres de estadios. Así que, ojito, que este vídeo se vendrá en unos días, en cuanto tenga un poquito de rato libre. Empezamos el partido jugando de local, nos enfrentamos a un fútbol club Barcelona que tiene 550 y algo de valoración. Yo tengo 600, como ya sabéis, desde que pasó la temporada larga de PES, sigo en 600, no he bajado de ahí. Vamos Rooney, vamos Wayne, chiquito Wayne, nada, le ganas. Uf, a puntito, cara cortada, Ribery a puntito de ganarle. Sabéis por qué tiene a Pirlo, ¿no? No porque le guste, sino porque aquí el tema de los pases era algo muy realista, ¿no? Jugadores que hacen buenos pases, pues mira, 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 Wayne, 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 nada, Wayne. El chico malo, Rooney. Vamos, Bad Boys. Uy, mira, 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 Vidic. No, Vidic, Van der Milch. Van der Milch de mi vida. Que hagan sus apuestas, señores. Hagan sus apuestas. Es el momento de empezar el partido. Perfecto, Pepe. Es el momento de que hagan sus apuestas. Cara cortada, Ribery, te la robaron. Vamos, hay que pelear por esa bola, señores. ¿Por qué tiene a Pirlo? Por meter unos pases al hueco de ahí terribles. Mira, va a ser una pared, va a meterla al hueco. Perfecto, se la vi con Sneijer. No voy a llegar. La vas a parar. Grande. La vas a parar. Perfecto, quieto. Quieto. No la regalen. No la regalen. Bien, no la regalen. Grande, Tiago Silva. Ahí va. Nada, perfecto. Qué crack. Qué crack. Grande, en el fuera de juego. Uy, sí que había fuera de juego. Uf. Tiene el fuera de juego automático activado. Ojo a esto. ¿Le pasará factura? No le pasará factura. Marcará gol, Van der Milch. Lo veremos en los próximos 15 minutos. Atento. No tenemos comerciales. No tenemos publicidad de nada. Así que no habrán ni cortes ni nada. Será un vídeo de un partido completo, como siempre. Son tonterías. Son tonterías. Sneijer, ¿le vas a ganar? ¿Le vas a ganar a Adriano? Sí, le vas a ganar. Perfecto. Le vas a ganar. Chiquito Wayne a puntito de tirarle el R1-R2. Que lo hubiese dejado prácticamente solo. Se viene Samuel. Se viene Samuel. Grande, el rebote. Sí. No hubo manera. No hubo manera. No pasa nada. Casi ya lo hizo perfecto. No hay que estar. Casi ya lo hizo perfecto. Está bien. Sí, está bien. No pasa nada. Tiene fuera de juego automático. Quedaros con esa... ¿Vale? ¿Le falta? Bueno, no me parece. Falta, pero gracias. Quedaros con esa copla. Tiene fuera de juego automático activado. Porque puede que le pase factura en algún momento. Perfecto, Vermaelen. No juegas en el Barcelona, pero conmigo sí que juegas. Uy, a puntito. A puntito. A puntito, Vermaelen. Llegas. Grande, Vermaelen. Vamos. Perfecto, Van der Milche. Fuera de juego. No hay 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 fuera de juego. Uy, si le llega a rebotar un poquito más rápido. Fui tonto porque me frené. Me frené. Eso hizo pues que no tirase, ¿no? Ya sabéis, ¿no? De aquí... Si queremos ganarlo, reventamos a triángulosos. Esperad que disfrutar un poquito. Esto se va a acabar. No hay fuera de juego. Se lo comió. No hay fuera de juego. Se lo comió. Y se va a venir el primero. Nada, Víctor Valdés. Perfecto. La tuvimos con Van der Milche. Ya lo estáis viendo. Si se le quiere meter un gol, se le revienta el triángulo y se acabó. No hay manera. Ya llevo dos. Estamos avisando, ¿eh? Estamos avisando y el que avisa no es traidor. Para atrás. Me dejaron quieto. Perfecto Bermaelen, como siempre. Nada, se la comió. La hizo perfecta David Luiz. La hizo perfecta. Perfectísima. Ojo que viene. Ojo que vienen los indios. Que vienen los indios. Que vienen los indios. No hay faltita, amigo. No hay faltita. Me pitan una faltita que no es. Una faltita que no es. No la sabe tirar. No la sabe tirar. No la sabe tirarlo. Ah, amigo. Sin a Pirlo, ¿por qué tira con Robben? No recuerdo exactamente los números de cada uno. Pero creo que Pirlo siempre ha sido mejor tirando faltas que Robben, ¿no? Y más en este juego. Grande Sergio Ramos. Grande Sergio Ramos. Perfecto. Schneider. Grande. Top. Ah, no hay falta. Si tocamos la pelota antes, ¿cómo pita falta, amigo? ¿Cómo pita falta? Paren los robos. Paren los robos ya. O sea, madre mía. Otra vez. Ahí vienen los indios. Nada. Grande. Tuya. Casillas. Grande. Grande. Bien defendido. Perfecto. Turia ya. La sacamos. Pero otra. Madre mía. La falta, ¿no? Aquí sí que la puede tener a con Pirlo. Puede haber peligro. Puede haber peligro. Puede haber peligro. Nada. Grandes. Bien defendido. Espero que no me piten falta por meter cuerpo. Por meter cuerpo. Grande. Casillas. Grande. Se bloqueó de todo. Podría haber tirado perfectamente. Se bloqueó. Al final no hubo nada. Hasta luego. Perfecto. La cortada. Se metió un fuera de juego. Tranquilo, amigo. Mira, mira, mira. ¿Cómo se rompe un fuera de juego? Pum. Ahí tienes tu fuera de juego automático roto. Ahí tienes tu fuera de juego automático roto. Se va a venir el empate. Wayne. Nada. Nada. Sacamos. Saque de esquina. Así se rompe un fuera de juego automático. Jugando por banda con paredes se lo rompes en un momento. Q. Nada. No llegamos. Ojo. A posible contraataque. Perfecto. Bien defendido. Bien defendido. Vamos. Ojo a la jugada rápida. Ojo a la jugada rápida. Vamos a defender bien. Vamos. Perfecto. Bien defendido. Ojo. La va a meter por aquí. Vamos. Perfecto. Bien defendido Thiago Silva. No. Grande. Casillas. Vamos. Minuto 38. De. No. Uh. Pues fraco. Pensaba que me equivoqué. Madre mía. Menos mal que apunté para otro lado. Madre mía. Menos mal. Intentaba buscar el rebote. Intentaba buscar el rebote. Pero al final nada. No pasó nada al final. Vamos. Perfecto. Ey. Grande. Nada. Al final nada. Ojo Ramos. Ojo Ramos. Ojo Pepe. Grande. Bien defendido. Perfecto. Uf. Nada. Vamos. Perfecto. Duré. Mira. Mira. Kun. Kun. Le pilló la espalda. Le pilló la espalda. Kun. 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 La pilló. Le dio el palo. Uh. Madre mía. El portero le acaba de parar. Le acaba de salvar la vida. Le acaba de salvar la vida. Wayne. Niño malo. Se va a pitar al final. Se va a pitar al final. Se va a pitar al final. Se acabó el final. Buena primera parte. de rival, de rebote, hay que decirlo bien clarito un gol de rival, de rebote, vamos a verlo aquí la repetición, la teis detrás, mira tira, pum, no, esta no, esta no esa es la otra, es la otra, esta es una de las primeras que tuvo él un rebote, pum ese es el gol, si, Eto Eto llega, lo hace perfecto, Eto corre más que las defensas, eh, la para, hay penalti, pero claro que este juego no se pita ningún tipo de penalti de los porteros y luego llega Nani y la empuja, gol de suerte pero gol al fin y al cabo, en fin si nos centramos un poquito podemos empatar, hemos tenido nuestras oportunidades para poder empatar el partido de sobra, es un clásico rival no tiene nada del otro mundo, busca siempre dejar al jugador solo para meterle pelotas al hueco, siempre, siempre, siempre tiene un delantero que corre, cosa muy muy normal, en el 90% de jugadores de este juego así que nada, vamos a ver si en esta segunda parte podemos hacer un poquito de daño vamos, 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 vamos ha sacado cambio Van der Milch me ha sacado a Van der Milch ¿por quién? porque antes no tenías a Van der Milch, ¿no? que raro ¿prefiere a Robben? bueno, yo también preferiría yo también preferiría a Van der Milch antes que a Robben, si quieres que te diga se fue, no sé por qué no se me controló por un lado ni por otro al final no la perdimos a ver, un pelotazo al hueco Sergio Ramos tuya, grande sí, perfecto vale, nadie controla esa pelota nadie controla esa pelota grande se pase grande se pase la perdimos se le fue muy larga grande Sergio Ramos otra vez se te fue muy larga, amigo a puntito vamos, Touré vamos, Touré la super carrera la super carrera la super carrera grande Pepe sí señor qué pena, ¿no? qué pena ese super jugador mira todos los jugadores abajo defendiendo nada, la perdimos otra vez ¿quién llega por aquí? nadie nadie de que salga ay, qué pena otra vez me das qué pena me das vamos grande Vermaelen tranquilo, Piqué tranquilo todos estos marcajes ¿sabéis por qué está Piqué ahí? hay gente que a lo mejor aún no lo sabe después de tanto tiempo porque me ha puesto marcajes individuales pero se pueden romper así de fáciles a puntito Tiago Silva tuviste de tragar vamos ay llegas no no te lo mereces amigo no te lo mereces pensaba que le había tocado a Casillas digo, ¿por qué la pelota se me ha quedado tan la pelota se me ha quedado tan, tan, tan allí? pues no no la había tocado, no pensaba que le había tocado a Casillas y no ah, también tiene Ronaldo es que mi Ronaldo está creo que está en la mierda mi Ronaldo no me acuerdo por qué no está pero en fin creo que luego se venderá si se la necesita luego venderá a Ronaldo ojo al Kun ojo al Kun defendiendo se la necesita defendiendo y el Kun está defendiendo perfecto bien jugado mal sacado la regalamos el Riba no se merece como siempre ni aire para respirar apretado por aquí River y le vas a ganar no, no le ganaste Ney, falta oh, oh, oh faltita ¿dónde puede ir esa falta, amigo? ¿dónde puede ir esa falta? ¿dónde puede ir esa falta? aquí la tira, Schneider Schneider ¿dónde puede ir esa falta, amigo? pum, 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 pum pum, cántalo cántalo, cántalo cántalo, cántalo cántalo, cántalo cántalo, cántalo pum, 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 pum ¿dónde puede ir esa falta, amigo? así se abren los partidos sígueme poniendo marcajes sígueme poniendo marcajes, amigo después de un largo tiempo volvemos a marcar el de tiro libre ¿pero cuándo? ¿cuándo lo necesitamos? ¿cuándo lo necesitamos? cántalo, cántalo, cántalo holandés que no te escuchan que no te escuchan vamos madre mía ¿dónde se ha puesto esa pelotita? y el portero la sigue buscando madre mía vamos a defender vamos a defender uno pero no te metieras al suelo solo le hiciste hasta falta ¿hay fuera de juego? no, no hay fuera de juego le hiciste hasta falta porque se me cambiaron hasta este mano está roto pero bueno se me cambiaron hasta los jugadores digo se me tiró uno por ahí y se me cayó el otro pero en fin mamma mía el rival se habrá quedado sorprendido porque lo habré dicho pero ¿cómo se puede cómo se puede ser tan cabrón? no, otra vez otra vez ay, qué penita me das qué penita me das que no sepas definir qué penita me das yo tampoco sé definir pero en fin corre más Vidic que el Kun ¿por qué se me cambian los jugadores? ojo se me tiran solos perfecto casi ya vas a llegar grande no la tira para afuera el mando está en la mierda tengo que informaros de que el mando está en la mierda a ver ya está ya pasó ya pasó me funciona bien el mando todo bien perfecto vale vamos 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 se puede contra este tipo de rivales simples otra vez se me cae joder el mando está en la ultra mierda en la ultra mierda espera 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 oye a ver que puedo cambiar de mando porque esto no es muy natural esto no es muy natural el único botón el único botón el único botón perdón que me está funcionando se me tiran los jugadores solo señores el mando está embrujado es increíble después del tiro libre el gol ya viste y se me tiraban solo los jugadores espérate dios bueno vale puedo cambiar de mando por favor por favor mando en la mierda a ver no me jodas no quiero perder este partido con este subnormal con este jugador tonto voy a perder y después de haber empatado después de que me costase tanto empatar no voy a perder contra este tonto a ver voy a buscar y no es mal que tengo todo el tiempo creo que tengo el mando correcto creo que tengo el mando correcto vamos a apagar este mando no, no, no espera, espera no, no, no no, no pausa mierda 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 ¿veis? lo que os digo vale tenemos este mando con Star con Star ¿qué está pasando amigo? ¿qué está? joder ahhh la conexión todo mal ya ¿qué está pasando? es que me quito vamos ahhh no hay falta no hay falta creo que la primera vez que tengo que cambiar de mando porque ese mando ya se volvió completamente loco ya puedo venderlo si quiero ya puedo venderlo es increíble es increíble portero nada es increíble no sé qué pasó de repente el mando se fue a la mierda después del tiro libre ahora parece que estoy yendo bien a ver nada grande no te mereces no te mereces más goles me han metido un gol de mierda vamos 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 dame otro tiro libre a ver si te gustan que sé que a los rivales estos les gustan los goles de tiro libre porque me dices tú no es que es que ha jugado bien es que ese gol de tiro libre pues equivale a sus dos goles ¿no? ¿dónde vas con Ronald otro rato corriendo? vamos vale no te lo mereces si así lo sabes no te mereces la pelota y lo sabes vamos ¿qué hago? que me digas que Vidic corre más que Tiago Silva ¿dónde? ¿en qué juego y te lo compro? pues en este ¡wow! ¡pero corre! si te dió la pelota se acaba se va a acabar el partido se va a acabar el partido no no me da tiempo o sí o no o sí o no un partido más señores lo importante me he divertido como nunca golazo de tiro libre vamos a verlo vamos a verlo no sé qué mierda me pasó en el mando no es la culpa del mando el partido estaba en la mierda pero en fin ¿qué se le va a hacer? ¿no? vamos a ver el gol he dicho que y lo mantengo mi gol obviamente el partido lo he perdido pero mi gol es mejor que los dos juntos que los dos suyos juntos así que a ver a ver mi gol muéstrame ese gol y nos despedimos como siempre lo digo apoya al canal estos vídeos ya no no obviamente mira él tuvo dos tiros libres y os lo dije no sabe tirar faltas fue cuestión de que una falta mía bien tirada gol y para adentro os lo dije en fin ese es su gol no esa es la jugada desperdizada que menos mal que Pepe no la tocó si la toca Pepe va para adentro y eso en fin el mando se volvió loco golazo de tiro libre a ver aquí lo tienes Schneider mamma mía Schneider mamma mía Schneider holandés que bueno que viniste hasta él lo cantó seguro que hasta el rival cantó ese gol aquí tenéis ya mi locura mira mira ahí un jugador antes se me tira solo aquí conseguí meter la pierna el portero le hace penalti a Van der Mirsch todos juntos o sea un espectáculo una fiesta un circo como siempre sin más me ha pasado genial este partido dos temporadas después de que saliera el juego ya no importa ganar ya no importa perder obviamente habrá quien le guste ganar siempre pero aquí estamos para divertirnos me ha pasado genial en este partido ya lo sabéis comentarios dudas sobre todo interacciones 100% siempre en Twitter no me tengo no me voy a pedir que le des likes a videos de PES me interesa porque estamos en PES 2015 y la gente quiere ver PES 2015 pero yo mantengo que este es junto a PES 6 de los juegos más completos y a los que más horas le hemos dedicado al menos en mi caso así que pues le debemos mucho al menos en mi caso y hay que darle lo que se merece disfrutar con él hasta el final hasta el fin del día hasta el fin de los días en el cual cierran los servillones así que ya sabéis Twitter comenta like suscríbete a los canales a los dos a este y al secundario y vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos